La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 y capítulo 16, versículo 4. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde siempre, con mucha fe, cariño, disposición y espíritu de servicio, estamos aquí para hacerte llegar el mensaje de Jesús a tu vida, dondequiera que estés. Allí, en el carrito, en la buseta, en la casa, en la oficina, Radio Natividad siempre está contigo, porque queremos que la palabra de Dios esté al alcance de ti. Y bueno, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos dice unas cosas muy importantes. La primera, que el Espíritu Santo, llamado ese paráclito, ese consolador, ese acompañante, viene y nos estamos preparando para la fiesta de Pentecostés. Y que Él llegue es para impulsarnos, darnos valentía, para dar testimonio de Jesús. Pero eso solo va a pasar en aquellas personas que realmente han tenido un encuentro con Él, que han estado con Jesús. Jesús mismo lo dice a todos los que desde el principio han estado conmigo. Y aquí es donde viene la reflexión. ¿Tú has estado con Jesús? ¿Tú lo has acompañado cada domingo, día del Señor? ¿Lo acompañas escuchando su palabra, orando, haciendo el bien, amando a tu familia, a tus seres queridos? Dios, qué triste es que en muchas ocasiones las personas que peor tratamos son nuestra propia familia. Y esto desdice de nuestra condición de cristianos. Esto pone en duda si realmente hemos estado con el Señor o no. Y más aún pone en duda si el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros o no. Ya ha descendido desde nuestro bautismo. Pero para que Él camine con nosotros, nosotros necesitamos también caminar con Él. Por último, el Señor Jesús también dice algo precioso e importante. Recuerden que ya se los había dicho. ¿Qué? Que pasaremos por dificultades. Que seremos expulsados, que seremos señalados, criticados. Que hablarán de estas cosas cuando llegue su cumplimiento. Hermano, si pasas por alguna dificultad, el Señor ya te lo había dicho. Vívela, pero vívela con fe y con esperanza, no muriéndote. No preguntándote por qué me pasa esto a mí. Señor, ¿por qué me mandas estas pruebas a mí? No. Es allí donde tú tienes la oportunidad de mostrar de qué estás hecho. Un excelente enfermero se conoce es en la emergencia. Y un excelente cristiano se conoce en las dificultades. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.